La Iglesia Católica 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 y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que te diga a tus apóstoles, la Padre dejo y Padre de hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la Iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos nosotros, porque de verdad nos sentimos, hermanos, de por la oferta de la Iglesia. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedra de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a este banquero. Señor, nos sentid una de que hay tres étnicas, pero una palabra de Dios, de la Palazana. Amén. 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 Y ya que has querido hermano con estos sacramentos de vida eterna, contélele también la resurrección gloriosa por Dios Cristo nuestro Señor. Yo sigo la bendición de la Santísima. Amén. 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 Amén.